Ah, lo que ustedes estaban viendo es la selección de gaiteros récord Guinness de la orquesta popular más grande que ha tocado. El récord Guinness, Hendriss, del Instituto Municipal de Gaita. Así es, bueno, complacido de estar acá. Estamos acompañados de Argeni Sánchez, un excelente gaitero, compositor. Argeni, compositor. Gracias. Participante también del récord Guinness. Y bueno, ya empezó la Navidad. Nosotros estamos acá trayendo ese toque desde Maracaibo hasta Caracas para contagiar a toda Venezuela con nuestra música y con nuestra gaita, que es un bálsamo de alegría para todo el país. Usted hace un trabajo del Instituto Municipal de Maracaibo espectacular, formando niños, niñas, jóvenes, una generación de gaiteros. Sí, correcto. Recuerdo cuando nos vimos en Lechería, el año pasado en el cierre de la Feria de Turismo. De la Feria de Turismo. Allí nos conocimos. Le hicimos una serie de peticiones, déjeme decirle, que todas esas peticiones se cumplieron. Yo, bueno, a él no le gusta mucho que lo nombremos, pero yo debo agradecer al Ministro Jorge Márquez porque se apersonó en este tema. Un aplauso al Ministro Jorge Márquez, que personalmente se fue a Maracaibo. Nos visitó muchas veces, más de cinco veces. Sí. Allí le pedimos instrumentos musicales. Ya hemos entregado más de 800 instrumentos musicales en toda Maracaibo. ¿Y cómo está la sede? La sede la terminamos, quedó espectacular. Espectacular. Tengo que visitar la sede, chico. Claro que sí. Tenemos que ir a visitar la sede, Hendry. Eso es una sede que históricamente jamás había tenido la gaita. Es una sede digna con la que cuentan todos los niños del Instituto y, por supuesto, todos los gaiteros. Es una casa donde converge la cultura, donde converge nuestra idiosincrasia, nuestra historia. También recibimos unos autobuses que permiten que los niños vayan a sus clases, a sus actividades. Hemos operado a varios gaiteros de cataratas, por ejemplo, gaiteros de edad avanzada. Y este es el momento preciso también, Presidente, para aprovechar la oportunidad y recordarle el plan de atención social para los gaiteros. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros gaiteros, que son la historia viva de Maracaibo, la historia viva del Estado Zulia, de Venezuela y del mundo. Porque la gaita es patrimonio nacional, pero con el reconocimiento del récord Guinness es mundial. No, mira, cuando uno escucha la gaita es un sentimiento especial. La gaita viene, como ustedes saben, del Zulia, la tambora, el furruco, la charrasca y la combinación de voces. La gaita tradicional es muy hermosa. Hay una gaita, bueno, que después incorporó todos los instrumentos modernos, para llamarlos de alguna manera. Pero la gaita tradicional, la combinación de las voces que hacen, de los coros y las letras, las gaitas siempre traen un mensaje social profundo, emocionante. La gaita emociona mucho, pero siempre trae un mensaje social, siempre muy nacionalista, siempre muy igualitario de justicia. La gaita fue el gran instrumento de la protesta de los pueblos, del pueblo del Zulia y del pueblo de Venezuela en distintas etapas de nuestra historia. Porque la gaita decía la verdad. Y uno cuando escucha la gaita, es una cosa que entra al espíritu navideño, es automático. En el mes del año que tú la escuches, te llega el espíritu navideño. Pero si la escuchas ahorita, como la estamos escuchando, estamos en octubre, ¿verdad? 23 de octubre, ya a las puertas del 1 de noviembre, que arranca oficialmente la Navidad en Venezuela, el 1 de noviembre, vamos a ser la mamá de la rumba. Están invitados los gaiteros del Zulia, para que toquen acá en Caracas, le toquen a los caraqueños, a los caracuchos. ¿Qué me dice Argeni Sánchez? Bueno, aquí estamos, presidente, muchísimas gracias por esta invitación. Nos acompañan grandes gaiteros con más de 40 años de experiencia. ¿Verdad? ¿Quiénes están aquí? Entre ellos está Danilo Badel, quien impuso Fiesta Decembrina. ¡No, hombre! Allá lo tenemos. Cántame acapella ahí, Fiesta Decembrina. Acapella. Acapella, Pavero. Pavero. Dale, dale. Víjate, escúchete eso, que compuse para ti, pa' que lo bailéis aquí, con toda tu sabrosura, tu preciosa criatura, me lo inspiraste a mí. Porque si le das aquí, seguro que bailarás, porque si lo haces aquí, seguro que gozarás, y tu figura estará alegre de corazón, bailando este parrandón que mucho te gustará. Maracaibo se emociona con su fiesta de sembrina, se escucha rica de esquina, sus parranderos cantando, y así se va besojando con su musa tan gaitera. Una gaita aquí, una gaita allá, uno me laje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una gaita aquí, una gaita allá, uno me laje a la chiquiquira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad. Una guara pues, ¿ah? Mira, yo sé que ustedes como zulianos, como maravinos, tienen que sentir a profundidad la gaita, pero uno la siente una cosa que... Bueno, aquí todo el mundo estaba bailando, pues, y si decreto el bochinche, se acaba el programa, porque se lanza a todo el mundo, mira, dale a vueltas aquí. Bueno, también quisiera, presidente, a Jaime Indriago, el cantante de la tarjeta de Navidad. Tarjeta de Navidad, Jaime. Adelante, pues, ¿ah? Sí pueden. Lo que uno pide aquí, ¿ah? A petición del público. Un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. ¡Aso, eh! Un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. Cuélgale en el árbol, pégala en la puerta, en el árbol, guarda mi tarjeta. Cuélgale en el árbol, pégala en la puerta, metela en el árbol, guarda mi tarjeta. Cuélgale en el árbol, pégala en la puerta, metela en el árbol, guarda mi tarjeta. Cuélgale en el árbol, pégala en la puerta, metela en el árbol, guarda mi tarjeta de la Navidad. Cuélgale en el árbol, guarda mi tarjeta de la Navidad. No te sorprenda si te llega mi tarjeta, que es el regalo más sincero en la vida. Ella es la muestra del cariño que te he dado. Venga mi hermano, deme un abrazo de paz. Mi corazón es bien, te habla en mi tarjeta, para llevarte alegría y felicidad. Es muy sincero el mensaje que hay en siena, y es testimonio de nuestra gran amistad. Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta de Navidad. Cuélgale en el árbol, pégala en la puerta, metela en el árbol, guarda mi tarjeta. Cuélgale en el árbol, pégala en la puerta, metela en el árbol, guarda mi tarjeta. Por parar, amarelo sé, a todos los que se ven regalos a los reyes, vamos al niño, que hace a mi corazón. Toma mi tarjeta de la Navidad. Toma mi tarjeta, cuélgale en el árbol, pégale la puerta, metela en el árbol. Toma mi tarjeta, cuélgale en el árbol, pégala en la puerta, metela en la luz. Toma mi tarjeta de la Navidad. Toma mi tarjeta de la Navidad. ¡Porque la felicidad reina como sale! Mira, ese gañote llega todavía. Llega, llega, llega. ¿A quién más tenemos, Argenis? Tenemos a José Leonardo, una joven promesa dentro de la gaita, Zuliana, Alfonso Marín. Qué cantidad de años con Coquivacoa, con Cardenales y muchas otras agrupaciones. Denis Daguin también hizo historia o ha hecho historia con Birimbau, con Cardenales del Éxito. Mira, Argenis, presidente, también quisiera presentarle a Humberto Bracho. Él fue el encargado de dirigir a los 410 gaiteros del Récord Guinness, el director musical. Bueno, un aplauso a Bracho. Ese es un apellido muy Zuliano, gracias. Y los niños, no sé si escuchamos un pedacito de algo de los niños. Bueno, yo quiero escuchar ya, primero agradecerles que están aquí, decirles que cuentan con todo nuestro apoyo para los gaiteros y las gaiteras de todas las edades, sobre todo los que dejaron, bueno, en alto la gaita toda la vida, Argenis. Sí, señor presidente. Ojalá, bueno, cuando escuche este tema, que ya sé que lo escuchó, pudiéramos llevarlo por toda Venezuela. Porque recuerdo cuando estaba niño, que cantaba un tema Ricardo Aguirre, que decía, los niños de Venezuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Y eso lo grabamos, lo grabamos. Y ahora hicimos esta nueva, inspirado pues en el nacionalismo, como lo dice mi hermano Danilo Badel, porque Venezuela debe, debemos defender todos, todos. Es un todo. Aquí no hay distinción de raza, de color, de ideología, nada. Es Venezuela la que está en defensa de un territorio que nos pertenece. Y que a la final quienes tendrán que reclamar son ellos, porque eso es nuestro. Así es. ¡Clamen ellos! Presidente, quisiera, con su permiso, entregarle este proyecto para hacer en Maracaibo un estudio de grabación profesional. Hay muchas agrupaciones gaiteras que tienen más de 30, 40 años y que no tienen la posibilidad de costear su grabación y por ende han dejado de existir. Los grupos han dejado de existir. Se han extinguido porque no tienen cómo grabar su gaita. Mira, esto cae como anillo al dedo. Yo llamo al capitán Escalona. ¡Que pase Escalona! Escalona, tú sabes que es un gran promotor musical, un gran promotor cultural, fundador de Corazón Llanero. Y ahora está en los primeros pasos de la fundación de un gran proyecto musical para eso, para darle la oportunidad de grabación y proyección en las nuevas plataformas digitales, internacionales de música. Porque ya la cosa no es como en tu época, Argeni, y mi época, que grababas un acetato, ¿verdad? Ah, Badel, un acetato. Entonces iban para el estudio y había un ingeniero de sonido, grababa, lo grababa en el acetato y luego reproducía en el acetato. Ustedes nunca han escuchado un acetato. No saben lo que es un picó, ¿verdad? No, miren la cara que pone ella. No saben lo que es un tocadisco. Bueno, eso pasó. Después vino el CD. ¿Eso lo han visto, un CD? Ah, bueno, el CD por lo menos lo han visto. Ah, el CD tenía la lógica también del acetato. Se rayaba también, si lo usaban mucho. Después vino el pendrive. También vinieron unos aparaticos que uno compraba así y escuchaba música. ¿Cómo se llamaba? Los MP3, etc. Pero ahora son unas plataformas, Spotify, Madurofy, etc. Que la gente entonces por ahí es que escucha música. Y por ahí es que los artistas pueden difundir su música. Capitán Escalona, como gran promotor musical, capitán ejército de la juventud militar bolivariana, y bueno, un hombre dispuesto siempre para la cultura, está en esa onda y tiene un proyecto que todavía no es público, pero está a punto, está calientico así, está a punto de salir. Y yo le entrego este proyecto a Escalona y le doy la orden de que instalen a la brevedad posible, con la tecnología más avanzada que haya, un estudio de grabación para los gaiteros, las gaiteras, los músicos y las músicas de Zulia. Aprobado, Henry. Le trajimos un presente. ¿Qué presente me trajeron? Que se lo entreguen los niños que están acá. Es una tambora, porque saben que a usted le gusta la percusión, es una tambora firmada por los niños y los participantes del récord Guinness. Yo en una época, en el liceo, tocaba tambora, pero ya no me atrevo. Sebastián, mira, tenemos un nieto llamado Sebastián también, Sily y yo. ¿Qué edad tienes tú, Sebastián? 12 años. ¿Te pareces a mí cuando yo tenía esa edad, vale? ¿Verdad, Silyita? ¿Ah? Sebastián toca muy bien. Dale para ver, a la tambora. Sebastián toca muy bien la tambora. Una guarada, pues. Ah, mira, se alborotan ahí mismo todito. Mira, una pregunta. ¿De dónde viene la tambora, Zuliana, el ritmo, todo esto? Bueno, eso tiene la descendencia africana, esos golpes africanos. Recordemos que la gaita es una fusión, ¿no? De los ritmos españoles, los negros y los indianos se fusionó y de allí sale la gaita, como un canto de pueblo. Pero este ritmo específico, esta tambora, el furruco, todo eso, ¿cuándo se arma? Todo eso se arma con los... Bueno, en los años... ¿100 años? Sí, yo creo que un poquito... ¿Poco más, verdad? Yo creo que un poco más, yo creo que un poco más, porque se reunían. La gaita era de enramada, de patio, cuando se anunciaba gaita, se colocaba una bandera frente a la casa y se anunciaba que allá había fiesta. Entonces, los que tocaban cada uno de estos instrumentos se reunían en los patios. El que llevaba una tambora la ejecutaba, el que llevaba una maraca la ejecutaba y así sucesivamente. Cada quien improvisaba un verso o una estrofa. Entonces, de allí nace ese canto, ¿no? Un canto de alabanza, un canto de reclamo, porque la gaita también ha sido muy contentataria. Canto social, claro, toda la vida. Y gran variedad de temáticas. Y tiene que ser así siempre. Así es. Y fíjense, es tan así que Argenis, junto a Hedris, junto a los récord Guinness, han compuesto una canción que nos hizo llorar. Confieso que cuando me enviaron la canción, creo que fue el martes pasado, que me enviaron la canción a mi celular, ¿no? Por mi WhatsApp. Me llegó el WhatsApp y yo la escuché. Bueno, lloré. Y yo se la envíe a medio mundo, a todos los grupos de WhatsApp que yo tengo. Ras, 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 ras. Bueno, y la gente me ponía, lloramos, lloramos, lloramos. Porque es una canción hermosa. Es una canción que se llama El Esequibo es Venezuela. Y es hecha con el sentimiento más genuino, zuliano. Y si es zuliano, es venezolano. El sentimiento más profundo de la gaita, de nuestro Zulia y de nuestro país. Les regalo esto. Sé que van a llorar. Y así despedimos este programa hermoso. Mejor imposible. El Esequibo es nuestro. Adelante, maestro. Como Argenis. ¡Venezuela, te amo! Todos a una sola voz decimos El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, al derecho de mi tierra, libertad a por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, al derecho de mi tierra, libertad a por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Con soberanía, así lo describo. Nace en el Esequibo. A una sola voz grita el pueblo digno. Nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Con diplomacia de paz, responsable y respetable. Proponemos además la solución amigable. Venezuela siempre amable. Cuna de libertadores. Con cinco hermanas naciones. Que no se le olvide a nadie. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertad a por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertad a por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Con soberanía, así lo describo. Nace en el Esequibo. A una sola voz grita el pueblo digno. En el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El acuerdo de Ginebra es el único instrumento. Jurídico con vigencia y bajo ese documento. Defendemos el derecho de esta mi patria querida. Es la huella de Esequibo. Es un territorio nuestro. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertad a por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nos asiste la razón del acuerdo de Ginebra. Al derecho de mi tierra, libertad a por Simón. Y en esta reclamación al mundo entero decimos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Con soberanía, así lo describo. Nace en el Esequibo. A una sola voz grita el pueblo digno. Nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¡Venga! ¡Bravo! ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Venezuela! Pero falta algo. No puedo despedir. No me han dado mis regalos. De tamborero a tamborero. De tamborero a tamborero, pues. De Sebastián a Nicolás. ¡Eso! Mira este regalo, mira. Una foto ahí, Sebastián. ¡Eso! Y me voy a parar aquí para tomarnos una foto con todos. ¡Hendry, vente! Bueno, me siento. Con mi tamborera. Con mi tambor. ¿Ah? Dame un chancecito por aquí, Hendry. Ayúdame. Para sentarme. Eso. Concilita al lado. Sebastián, Hendry. Aquí nos tomamos una foto inolvidable. Dame mis baquetas. Eso es. Vamos a ver si me acuerdo de algo. Vamos a ver. Más o menos, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Una foto para el recuerdo. Orgulloso. De ser venezolano. Con estos niños, estas niñas y estas glorias de la gaita. Con Maduro más. Nos vemos la próxima semana. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Chao, pues. Saludos. Mira, llévame esto para la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!